Mirad que chulo, es como una especie de huevo kinder Es como un huevo con una cerradura Aquí pone que para abrirlo hay que usar un vaso de leche caliente Introducimos el corazón, se abre y desvelamos lo que contiene en su interior No, ¿se desistirá Libby? No lo sé, mira, mira Hola, yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es LOL Retos divertidos ¡Comenzamos! Hola Chiqui Hola Libby Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía Chiqui, este reto hace un montón de tiempo que ya no lo hacíamos Pues Libby, no tengo ni idea cuál Bueno, como todos sabéis, estamos en la semana más romántica del año Estamos en San Valentín Pues por eso el reto de hoy es dulces y gominolas normales versus dulces y gominolas para los enamorados No Ya tenemos preparada la primera ronda, pero si eres nuevo por aquí y aún no estás suscrito No olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse ¡Gracias por suscribirte! Te lo vas a pasar en este canal ¡Un montón de bien! Bueno Chiqui, ahora sí vamos con la primera ronda Pero antes tenemos que decidir qué dulce o gominola gana cada ronda Libby, evidentemente gana la gominola o el dulce del día de los enamorados Y quién empieza Venga, piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Una, dos y tres Empiezo yo Vamos, vamos Ojalá que la suerte me acompañe Y el amor también Azul Toma Chiqui Una, dos y tres ¡Ves! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, Chiqui! ¡Qué bonito! No, no, bonito lo mío ¡Qué punto! No, qué punto ni qué punto Ganaba lo de San Valentín, del día de los enamorados Y el mío es del día de los enamorados El tuyo es un huevo kinder de toda la vida ¡No! Mirad qué chulo Es como una especie de huevo kinder Es como un huevo con una cerradura Pero es de enamorados ¿Pero es un huevo o tiene forma de corazón? No lo sé, vamos a abrirlo porque yo creo que tiene forma de corazón Mira ¡Qué bonito! Es como un corazoncito Como una cerradura Y mira por detrás esto, ¿qué será? Por donde lo han llenado, ¿no? ¿Qué tendrá dentro? ¿Dónde está la llave, Chiqui? Pero ábrelo Pero ¿dónde está la llave? No sé Mira, aquí está la llave Aquí pone que para abrirlo hay que usar un vaso de leche caliente Introducimos el corazón Se abre y desvelamos lo que contiene en su interior ¡No! Dentro hay algo, ¿eh, Chiqui? Ya tienes preparada la leche calentita ¡Ay, que me quepo! ¡Chiqui, que quema! Bueno, vamos a meter el corazón en la leche caliente ¡Chau! ¡Guau! ¡Flota! ¿Se derretirá, Libby? No lo sé Mira, mira ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, que se está hundiendo Como el Titanic ¡Uy, qué rico esto, Chiqui! ¡Ay, ya está todo derretido! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau, Libby! ¡Anda, mira! ¡Marmallow! ¡Qué rico! Vamos a remover Se va a convertir en un vaso de leche caliente con marshmallow ¡Guau, Chiqui! Esto tiene que estar increíble, vamos Lo voy a probar ahora mismo, ¿eh? Espérate que lo estoy disolviendo bien Libby, qué manera más original de tomarte un chocolate Verdad, es súper romántico, ¿eh? Un corazón que se deshace A ver, mira, mira, qué rico, a ver ¡Guau! ¡Qué bueno, Chiqui! Chiqui, increíble Es que esto se deshace en la boca Mira ¿Ya no está? Nunca lo había probado ¿Alguna vez habíais probado las esponjitas? Así en chocolate caliente Es que se deshacen en la boca Bueno, y que no se nos olvide Que con este primer chocolate Me gano mi primer punto Bueno, Chiqui Aunque el punto lo haya ganado yo Yo sé que tú estás muy contento Porque a ti te encantan los huevos Kinder Y además, tiene regalito Mira, Libby Este huevo Kinder Sí Tiene una llave Igual que el tuyo Y con un papo de leche Pues se abre No, ¿qué lo va a meter? ¿Es la leche? Igual que tú ¡Era! ¿Copión? ¿Será copión? Vamos a abrir No, Chiqui Lo va a derretir la leche Hombre, claro A ver si sale más malo Mira, mira, mira Se está abriendo A ver Mira, mira ¡Uy! Que se está abriendo ¡Qué rico! ¡Un regalito! Libby Yo me creía que tenía más malo ¿Te imaginas que está rico Y convertimos este reto En un super invento? No Voy a ver No mola Bueno Bueno, venga Pues vamos a ver ya De camino Que traía el huevo kinder Chan, chan, chan ¿Qué es eso? Mira, es un hada ¡Qué bonita! ¿Has visto? Y mira Y mira como vuela Mira, mira ¡Qué chula! ¡Qué chula! Pues Libby Me toca tirar Y... ¡Rosa! Toma, Chiqui Antes también te tocó a ti el rosa ¿Por qué es el color de la suerte? ¡Una, dos y tres! Tu color de la suerte Me parece a mí que no es Este sí es mi color de la suerte A ver, vamos a abrirla A ver si están ricas Hombre, tienen buena pinta Yo creo que van a saber a fresca A ver Mira, mira, mira Mira, chiqui ¡Uy, cómo huelen! ¡Cómo huelen! Es verdad ¡Uy, cómo huele! Bueno, vamos a probarla ¿Están buenas? Un poquito duras, ¿eh? ¿Sí? Pues más buenos están mis ositos de toda la vida Yo soy tú con mi nola Muñeco con mi nola Ya tengo dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos Venga, me toca Azul ¡Wow! Siempre me está tocando el azul, Chiqui Y a mí siempre es rosa Yo no sé si es buena suerte o mala suerte Venga, vamos a ver Una, dos y tres ¡Oh, no! Mira, Libby, mi corazón como late Pues Libby, con piruleta no tienes nada que hacer Contra la mía de corazón Ay, estoy enamorado Por cierto, te tengo que contar un secreto ¿Qué secreto? Con mi piruleta he ganado mi primer punto ¡Ahora que me ha asustado! Me he terminado dos secretos Y encima me toca tirar Azul Venga, pues nos las quedamos tal cual Una, dos y tres ¡Bien! ¡Mi segundo punto! Oh, yo no sé por qué digo oh Porque estos bombones son mis bombones favoritos Libby, lo siento, pero con estos bombones he ganado mi segunda pun... ¡Mi segunda pun... Bueno, pues antes de continuar con la siguiente ronda Os queremos recordar que tenemos un segundo canal Que se llama... ¡Blog Retos Divertivos! Que Chiqui se cree que me hipnotizó Que lo cree de verdad Y yo le voy a seguir la corriente Que eso de la hipnosis no se te da bien, no funciona Es que Libby, que contigo funciona Libby, a la de tres se te olvidarán todas las palabras Y solamente hablarás con pelos Una, dos y tres ¡Despierta! Y dice que no funciona Y dice que no funciona Si aún no estás suscrito a Vlog Retos Divertidos Suscríbete para una doble diversión Bueno, Chiqui, voy a desempatar A ver... ¡Rosa! ¡Una, dos y tres! ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Mira qué bonito! Trae un montón, eh ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué colores más chulos! ¡Ay! ¡Mira qué bonito! ¡Me voy a comer este! ¡Mmm! Están buenos, eh Como los lacasitos normales Sí, sí Pero estos no son normales Estos son unos lacasitos amorosos Para que yo me gane ¡Otro punto! Me toca y voy a intentar empatar Vamos a ver ¡Chachán! ¡Azul! Venga, vamos a abrir ¡Una, dos y tres! ¡Uh! ¡Eso está súper chulo, eh! Pero no me llevo el punto Pues claro que no El punto me lo llevo yo Porque estoy en love con este reto No te podía tocar nada mejor Que mejor para un gamer como tú Que una tableta de chocolate de consola Sí, la verdad es que es súper chula Mira, mira, parece que estás jugando a videojuegos Bueno, si queréis que hagamos gameplay de videojuegos Dejadlo en los comentarios Yo me he ganado este punto Porque es muy justo que me lo gane Con esta bonita rosa de chocolate ¡Guau! ¡Qué bonita, eh! Esta preciosa me da hasta pena abrirla Lo reconozco Es tan bonita que me da pena abrirla Pero, hombre, vamos a abrirla para comprobar Que sea de chocolate Vale, vale ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Mira, mira! Tiene esta la forma Sí ¿Tendrá algo dentro? No, no tiene nada dentro Bueno, la voy a probar, ¿no? ¡Ay, me da pena! Bueno, da igual, la voy a probar ¡Oh! ¡Está vacía! ¡No! ¡Que no, que no, chiqui! ¡Que no está vacía! ¿Qué tiene? ¡Que tiene un puzo! A ver, a ver Rosa Venga, pues nos lo quedamos así ¡Una, dos y tres! ¡Livy! ¡Qué mala suerte has tenido! ¡Mira! ¡Tiene caramelitos de corazón! ¡Son muy bonitos! ¡Livy, mira qué caramelo más triste! ¡Mira, es que, mira! ¡Es que tiene cara de pena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Carita de pena! ¡Mira! ¡Chiqui, cómo van a tener cara de pena unos caramelos! ¡Mira! ¡La boquita y los ojos! ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Ves que tiene cara de pena? ¡Sí, es verdad, es verdad! ¡Sin embargo, los míos! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Mira, mira! ¡Chiqui, tienen que estar riquísimos! ¡Buenísimos! Y con estos caramelos me llevo un punto Y me toca a mí y Libby Tengo la oportunidad de empatar O empatas o gano ¡Oh, quiero ganar, quiero ganar! ¡Empatar! ¡Azul! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Una, dos y tres! ¡Woo! ¡No! ¡No! ¡Aleluya! 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 ¡Mirad! ¡Me han tocado esponjitas o más malo! ¡De corazoncitos! ¡Es verdad! ¡Hay corazoncitos rosos y blancos! ¡Tiene forma de corazón! ¡Y el mío son normales! ¡Los normales de toda la vida! ¡Que están muy ricos! Bueno, Libby, pues vamos a despedir este vídeo ¡Una, dos y tres! ¡Adiós! ¡Que no! ¡Que ahora viene lo mejor del reto! ¿Qué? ¡El castigo! ¡Mirad lo que tengo por aquí! ¡Ya hace tiempo que no jugábamos con esto, chiquis! ¡Juega tú sola! ¡Nuestro gorro mojón! Y como hemos hecho ocho rondas y hay ocho palos Pues yo he ganado cinco palos Y tú has ganado tres palos Venga, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú me quitas? Yo no sé, pero esto está súper lleno de agua Está hasta arriba, hasta arriba Mira, tú me quitas tres Y luego vamos uno y uno ¡TRE! Chiquis, ¿tú estás seguro? ¿Qué quiere que te quite? ¿Tres? Bueno, quiere quitarme No, 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 te quito tres Tú lo has decidido Venga Lo dicho tres, pues tres, es lo que hay ¡Uy! Es que ha salido el agua disparada y todo ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No he chupado, seguí jugando! ¡Feliz día del amor a todos! ¡Te quiero mucho, Chiqui! ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! ¡Adiós, Chiqui! ¡Qué suerte! ¡Es que el amarillo! ¡Es que el amarillo! ¡Es mi color de la suerte, Chiqui! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like Y suscríbete ¡Adiós, Chiqui! ¡Adiós, Chiqui! ¡Si te ha gustado este vídeo! ¡Adiós, Chiqui! ¡Adiós, Chiqui! ¡Adiós, Chiqui! ¡Adiós!